Buenas, Rosita. ¿Y cómo van los ensayos? Este, bien. Pero dígale a Paquito que hoy no hay ensayo porque el local está en reparaciones. No se preocupe, Rosita. Esto ya está resuelto. Pueden ensayar en mi casa. Te espero a las seis. ¡Seguro tengo un personaje! ¡Cacharrito! Tía, ¿y a qué le pasa? Nada. Que le preste la casa a Rosita para los ensayos. Y yo también actuaré contigo, Ernesto y los jimahuas. ¿Y yo, tía? Tú y yo haremos los papeles principales. Sí, Cacharro. Tú harás de perro guardián. Miren esta sala. Lista para el ensayo. ¡A la vao! ¡Eh! ¿Y eso qué cosa es? Fui yo, tía. Cacharro tiene razón, mi niñita. Las paredes no se pintan. ¡Oiga, ya! Deje tranquila a Amelia. Que usted también es tremendo. Amelia, pero está lindo. Lindo no. Lindísimo. Pero, ¿qué les parece si lo quitamos? Miren, el que guarda siempre tiene. ¡Tía! ¡Gracias, Cacharrito! Y ahora, a esperar a que se seque. Y aquí no ha pasado nada. ¡Adiós, mi amiga! ¿Qué pasa, muchachos? Mire, lo veo si no lo creo. Yo te quito o dejo de llamarme chuncha. Ya verán. Amelia, ¿con qué lo pintaste? Con mis crayolas. Ah, aquí estoy. Este quitamanchas es el último grito de la técnica. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Esto no puede ser. Ya sé. Sígueme, Amelia. Espere, tía. ¡Tú no, Cacharro! ¿Qué? ¿Te eliminaron, Cacharrito? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Alapado! Tía, ¿qué le parece? ¡Vengan! Mírenlo desde aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena idea que vieron! ¡Alapado! ¡Suéltalo, Cacharro! ¡Pero Cacharrito, suelte el vestido! ¿Qué se hace usted si me rompe el vestido? ¡Ha creído! ¡Pero vas a seguir! ¡Alapado! Tía, ¿y ahora qué hacemos? Busquen a Matilde y díganle que la necesito para que me ayude a resolver este caso. ¡Pasa, mi amiga! ¡Qué bueno que viniste! Pero no vine sola. Buenas, estimada chuncha. ¡Wilfred! Permiso. ¡Síganme, muchachos! ¡Qué bien! A ver si podemos limpiar esta mancha. Perdón. Este dibujo. ¿Dibujo? Déjame ver. ¡Ajá! Mis queridas vecinas, mi especialidad como tintorero es eliminar todo tipo de manchas. Pero como admirador del buen arte, les digo que esto no es una mancha. ¡No! Es un magnífico dibujo que por su textura y estilo me recuerda el diseño de un jabalí de ocho patas pintado por el hombre primitivo hace treinta mil años en una caverna de España. Wilfred, pero usted se refiere a las cuevas de Altamira. ¿Cómo estás aprendiendo en el taller de pintura? Pero pintaban en las paredes. Ajá. Pero en aquella época no había papel. Bueno, y los murales de Menocal, Porto Carrero y Amelia Peláez. Un momento. Esto merece que hagamos una pausa en el muralismo. ¡Alabao! ¿Por qué es el mío pared? Amiga chuncha, usted me ha encomendado una difícil misión. ¡Ah! Pero si hay que quitarlo, entonces la suerte está hecha. ¡Manos a la obra! Por favor, chuncha, prepárenme un poco de agua, una pizca de cloruro de sodio, dos cucharaditas de azúcar, media cucharadita de vainilla y una clara de huevo. ¡Caramba! ¿Pero usted va a limpiarlo o va a hacer una panetela? A ti quiere. ¡Perfecto! Este cepillo ecológico es mi último invento. Y es muy efectivo. ¡Ahora terminada! ¡Ay, no! ¡Alabao! Les dije que era muy efectivo. ¡Wilfrey, mire para allá! ¡Puede ser! ¡Vecinas! ¡Un momento! Querido Pancho, estamos tratando de borrar este genial dibujo. A ver, a ver... ¿Utilizar un removedor? ¡Eso fue lo primero! ¿Y... ¿Y alguna solución salina? ¡También! ¡Y tampoco resultó! ¡Ah! ¡Y repelente! ¡Pancho! ¡Eso fue la aventura del mosquito! ¡Ah! 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 ¡Pero qué fuerza tiene ese dibujo! ¡Ya tengo la solución! ¿Cincel o mandaré? ¡Nada de eso! ¡Sígame! Pancho y Wilfrey son muy serviciales. ¡Y vino! ¡Y ese río! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Dale, dale! ¡A la derecha! 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 ¡Complacida, doña Chuncha! Porque ya no se ve el dibujo. Ahora podemos contemplar este escaparate de estilo colonial Así que colonial, si usted lo dice Acérquese y vea lo bien que se ve Este, que bien se me ven las canas Lo malo es que este escaparate ocupa mucho espacio ¿Verdad vecinos? Tenemos que buscar una solución más sencilla Y pensando en lo que usted dijo, Wilfred Es una magnífica obra de arte Que puede compararse incluso con los bellísimos vitrales de nuestra Belia Pelaez Se me ocurre una gran idea Pero tenemos que retirar el escaparate No, no, no se preocupen vecinos Que entre todos será más fácil Gracias por la ayuda vecinos Nos vemos, mi amiga ¡Jalao! ¿Pero qué te pasa? ¡Muchacho! ¿Qué te pasa? ¡Buenas! ¡Buenas! Pero si es Rosita Adelante, que está en su casa Muchas gracias, choncha Esta sala está perfecta para los ensayos ¡Ay! Aquí veo a los actores